Super Jaripeo Baile de Independencia en Atotonilco de Tula Hidalgo Inicio 8 de la noche Este sábado 17 de septiembre llegará en la explanada municipal Rompiendo todos los récords Los todoterrenos Los apodados de Iguala Guerrero Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografía Con todos sus éxitos Apodados de Iguala Guerrero Ya está todo listo para la llegada de Los nuevos Guasabeños Norteño Banda Además porque tú lo pediste Imperiales de Atotonilco de Tula Hidalgo Frente a frente a las ganaderías que están causando sensación Con todo el poderío de sus corrales Hidalgo contra Querétaro Rancho en la balanza Y ganadería Pócar de Haces ¡Santanieles! ¡Santanieles! Duelo de poder a poder Y para que la culia apriete Dentro del ruedo llegan estos grandes palomitas Los reyes del espectáculo del Calistrillo de Jochitepec Frente a frente a Intrépidos de Tula La crónica llega a Pablo Ávila Payaso el gran gordobés Y tu cita de Chalco Este sábado 17 de septiembre Te esperamos en Atotonilco de Tula Evento totalmente gratis Invita a Presidencia Municipal Festejemos la grandeza de México En grande ¡Santanieles!